holi holi bienvenidos a mi canal soy carmen helena de artesana pasha hoy disfrutando de un día un poquito sol pero por lo menos no está lloviendo ha dejado de llover esta semana entonces hay otra vez estoy así como feliz radiante y con muchos ánimos de trabajar en esta ocasión te traigo un vídeo que te lo voy a mostrar ya terminado porque lo termine de un individual es un diseño que he hecho de esta individual sigue más o menos la tónica de otros individuales que yo he hecho en que abajo colocó una tela estampada luego le colocó este encaje y de ahí ya rediseño la parte de arriba sobre un fondo blanco esta vez decidí trabajarlo en navidad y mire el resultado me encantó entonces en este vídeo te voy a enseñar te vas a dar cuenta en el transcurso del vídeo que son dos individuales el otro individual ya lo estoy terminando entonces te lo muestro al final es un vídeo que prácticamente lo voy a dividir en dos porque razón porque este vídeo primero que todo es bastante largo la parte de aplicaciones de bordado porque pues lleva abordaditos y un poco de cosas entonces no soy amiga de de hacer esos vídeos tan largos de 41 minutos una hora no 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 yo prefiero hacer así como como de 20 25 minutos así para para que no no cansarlos prácticamente entonces vamos a ver la primera parte que son los bordados el vídeo de la manera como se va a hacer el individual ese es como un segundo vídeo espero me acompañes hasta el final iniciemos en este proyecto vamos a usar dos telas una de 11 pulgadas por 27 centímetros y de altura 5 pulgadas por 13 centímetros las dos son iguales una estampada y una de fondo blanco también vamos a usar un encaje que sea del mismo largo dejando con más un centímetro más o menos adicional en cada lado alineas las dos telas al borde del encaje y pasas una costura a un cuarto de pulgada de esta manera nos queda la superficie de este individual vas a pasar una pequeña costura para sentar todas las telas y el encaje esto te va a quedar de esta manera lo siguiente es tomar este dibujo y lo vas a pasar trata de alinear la línea del dibujo con el la costura te vas a ayudar también con un espero que sea de que se pierda con el calor pasas el dibujo y aquí te muestro un individual que ya tengo adelantado aquí simplemente se hicieron las aplicaciones y se colocó cada aplicación con una puntada de máquina también los bordados estos te los voy a enseñar a paso a paso en este vídeo aquí te muestro otro diseño que he hecho en base a las telas y algunos diseños que yo hice el año pasado entre las puntadas que se van a usar está la puntada cadeneta y además estoy usando un hilo a tres hebras de color café mediano a oscuro esto es para la guirnalda cuando termines las guirnaldas vas a seguir con los copitos de nieve para esto vas a usar un color blanco o un gris perla introduces la aguja desde abajo por el centro y vas a hacer cada rayito siempre introduciendo la aguja por el centro esto lo haces en todos los rayos que tiene este copito de nieve cuando termines todos los rayitos vas a hacer un nudo francés de dos vueltas en cada uno teniendo en cuenta que este nudo francés debe ir separado de cada rayito del copo de nieve aquí queda terminado este copo de nieve continuamos con las hojas estas hojas se van a bordar con un hilo verde en este caso estoy usando uno oscuro hay que le he hecho un nudo en el extremo recuerda que siempre se trabaja con tres o cuatro hebras vamos a trabajar una puntada a la derecha una puntada de la izquierda siempre alternando y saliendo hacia el centro de las hojas de esta manera queda marcado la nervadura del centro así vas a continuar hasta terminar de hacer la hoja de la izquierda 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 fíjate acá que cada hoja tiene unos piquitos eso quiere decir que van a haber unas puntadas más largas que otras ahora continuamos con las cerecitas para eso voy a usar un hilo rojo matizado y también estoy trabajando a tres hebras en estas simplemente puedes hacer un nudo francés y ahí te quedan formadas las cerecitas también puedes trabajar un punto seguido o punto de relleno cualquiera de los dos te va a servir ten en cuenta que para este estoy usando tres vueltas de hilo sobre la aguja cuando termines las cerecitas vas a continuar con las tapas de cada bolita no tengo hilo gris perla entonces voy a hacer dos o tres hilos que voy a juntar en este caso voy a usar prácticamente tres de este tubino de hilo normal fíjate cómo se va trabajando la parte de abajo la tapa va rellenita mientras que la argollita estoy usando una cadeneta empiezas por el lado de la tapa haciendo puntadas normales son puntadas seguidas que y todas más o menos a la misma altura esto lo vas a hacer hasta que quede totalmente bordada la tapa continuas con la cadeneta como te dije antes para hacer la argolla de esta tapa de cada bolita aquí te muestro cómo hice los bastoncitos primero pase una puntada normal sobre la línea de cada bastón esto simplemente es introducir la aguja hacia la parte de atrás y sacas una puntada adelante y siempre vas a hacer introducir la aguja por la parte de atrás y sacándola la puntada adelante así vas a trabajar todo el borde del bastoncito y 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 hago la tercera y la aguja más o menos unos dos o tres milímetros más arriba. Vuelvo a repetir lo mismo. Hago esas tres puntadas en diagonal otra vez. Y esto lo voy a repetir hasta terminar con ese primer bastón y continúo con el segundo. Igual. ¡Gracias! ¡Gracias! Las siguientes franjas se van a hacer en un color rojo. En este caso estoy usando un rojo muy oscuro y repetimos lo mismo. Hacemos tres puntadas en diagonales. Recuerda que siempre estoy trabajando con hebras de hilo a tres. Cada franja también va a llevar tres puntadas en diagonal. Así se continúa hasta terminar los dos bastones. En este caso ya se habrá terminado de bordar estos individuales. Una manera muy fácil, muy rápida y con puntadas muy sencillas. ¡Gracias! O, ¡Gracias! Para второй, que están en un ruendo botón Amí dicez. En esa palabra Ιa Interesvar C accidentally y con un ruendo botón защida seочка a o con una obra con fusión ligada de verde que digamos más abajo para el otro marzo. Y también puedes observar las aplicaciones que se han colocado en tela, los han cosido a esta base con una puntada decorativa de máquina si tienes la puntada filete úsala en este caso trabajé con una máquina brother la bm 2800 que no tiene esta puntada filete entonces usé una puntada sencilla y y e y 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 por último para quitar esos esos rayones que me quedaron adicionales simplemente es planchar la tela recuerda que usé un espero que se va con el calor no hay ningún problema si no usas espero entonces ten cuidado de que no se te vaya a salir la aplicación y y hasta aquí este vídeo donde te enseñe a realizar este bello individual y aparte de eso con ñapa nuevo individual también son dos prácticamente uno que el de rojo y este el de verde están inspirados en un diseño que yo hice el año pasado en el que se realizó un vídeo para enseñarles la técnica de cómo hacer imprimir la tela y usé un diseño que hice este prácticamente es el que te muestro adentro un momento cuando me sirve el tim 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 y te voy a mostrar este diseño que fueron bordados pero el vídeo que hice fue la enmarcada aquí está en vertical y y este año y inspirándome en ese diseño y y aparte de eso inspirándome en la tela por ejemplo que los bastoncitos la botica la bota el bastón por ahí están los regalitos entonces también salieron de inspiración de este diseño de tela y espero que te haya gustado el vídeo que lo hagas que puedas pues de y y muéstranme tus resultados me encanta cuando me mandan esos vídeos de ustedes o esas fotos y que hicieron cosas que yo les he enseñado me llena de orgullo me llena de felicidad se me llena el corazoncito pero así harto ahora sí momento de disfrutar mi tim 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 en vajilla de navidad listo y acá te muestro este diseño que hice el año pasado este es un solo bordado no tengo el vídeo del bordado total pero si hice el enmarcado este vídeo lo tengo en el canal aquí abajito aquí abajito te voy a dejar el link para que puedas hacerlo igual son detalles son una forma pues de terminar nuestros trabajos y ahora sí a disfrutar mi tinto en mi vajilla de navidad mira la belleza que tengo aquí de vajilla acompañado con este platito de navidad entonces aprovechemos a servirnos este tinto y vamos a disfrutarlo bueno ahora sí es momento de disfrutar mi tinto con mi vajilla de navidad me encanta este momento porque es como compartirlo en una muy buena compañía de todos ustedes que están mirando mis vídeos te recuerdo mi nombre carmen helena de artesana paz si te gustó este vídeo me encantaría un clic en la manito arriba y no olvides compartirlo en las redes sociales con todos tus amigos suscríbete suscríbete en mi canal es muy fácil por aquí abajito está la palabra suscribirse haces un clic ahí te salen unas campanitas puedes hacer clic en cualquiera de estas campanitas es simplemente para que te llegue un aviso cada vez que yo suba vídeos ahora sí recuerda suscribirte compartir mi vídeo y dale clic en la manito arriba y aparte de eso compártelo no más importante que me lleguen más seguidores nos vemos pronto bye bye selección de fotos por favor aquí ya mismo me encanta me encanta me encanta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!